Como nace el viento, como llega el verso Apareciste tú Llenándolo todo, embarcando todo ¿De dónde está Dilla? Apareciste tú Mi niña es tan bella Que le dicen reina Un amor que tú Y eso tienten otros Eso dicen otros Y más que una reina, quiero gracias tú Hija, tanto puedo amarte Pero no puedo ordenarte Toda tu felicidad Sabes de las cosas grandes Que al final puedes ganarte A seguir tu corazón Que le dicen mis niñas sonriéndose Pudiendo la vida, sonriéndose Un abrazo tuyo me hace olvidar El pesar más grande abrazándome Ay, sé que temo que algunos de sus sueños Fueran ser frenados Vine a su lado Para protegerla Y tú le cantas Así que es humildad Y yo sé que nada puede detenerla Hija, tanto puedo amarte Pero no puedo ordenarte Toda tu felicidad Antes que llegara Te besa tu cara Yo te amaba allá Desde lo infinito Desde lo más lindo Y más de una vida Yo te amaba allá Yo podía forzarme Y a su vez cantar Lo que quieras La buena existencia La simple existencia Como de una reina Que jora en la vida Que aline mi niña Sorriéndose Tumblando la vida Sorriéndose Un abrazo tuyo me hace olvidar El pesar más grande abrazándome Que linda es mi niña Sorriéndose Tumblando la vida Sorriéndose Un abrazo tuyo me hace olvidar El pesar más grande abrazándome